Vamos a recibirla a ella. Vamos. Vamos, vamos. Lo decíamos al comienzo del programa, ¿no? ¿Qué pasa con el dólar hoy? ¿Está bueno ahorrar en dólares? ¿Está bueno tener ese recurso como forma de ahorro? Presentamos este segmento del programa. ¿Qué pasa con el dólar hoy? Estás jugando a lo largo de la nota. Buenísimo. Decinos que alguna es buena, Elena. Sí, es buena, pero depende de qué lado se mire. ¡Ay, ay, ay! Depende de qué lado se mire. Pero bueno, arrancamos por el inicio. ¿Te parece esto de qué hacemos con mi plata y qué hacemos si conviene invertir o no en dólar? Es la gran pregunta también. Bueno, muchos han tenido... O sea, la costumbre que tenemos los argentinos es con los pesos, incluso que cobro del sueldo, los saco y compro dólares en el arbolito. Pésimo hoy. ¿Por qué? Porque el dólar blue está más alto que el dólar MEP, que es el dólar que puedo comprar oficial. ¿Bien? Tenemos vías para comprar el dólar oficial, que es a través del banco, esos 200 dólares, ¿no? Que hoy está en 1.560 aproximadamente. ¿Por qué? Porque es el oficial más los impuestos. Que ahí está el impuesto país, impuesto a cuenta de ganancias, que si ahora lo pago, los que no pagan impuestos a ganancias lo piden en la FIP, ¿no? Con clave fiscal a la devolución de ese... Pero lo mismo financieramente es un número que es muy diferente a 1.140, 1.135, que está el dólar MEP. Entonces, si hoy quisiera comprar dólar blue, está en 1.160 aproximadamente, y el dólar MEP está en 1.140 para redondear. Entonces, me puedo ahorrar 20 pesos. Ese dólar lo puedo comprar si no quiero cambiar esa estrategia de comprar dólares para guardarme. Entonces, no está mal, digamos, dentro de lo malo no estaría tan mal comprar con esos pesos dólar MEP, ¿qué lo puedo hacer? A través de una billetera virtual, ¿no? Que me aparece el indicador y también lo puedo hacer a través de un broker. ¿Bien? Lo puedo hacer a través de una cuenta de inversiones. Compro dólar MEP en un clic que se hace a través de bonos. Y esto es, para el que no sabe lo que es el dólar MEP, vamos a hacer de cuenta, yo siempre hago el ejemplo, si yo tengo un celular, cualquiera que sea, yo lo compro con pesos, ¿bien? Lo compro con pesos, supóngase, no sé, 100.000 pesos, ¿bien? Y agarro y digo, no, pero lo voy a vender y se lo vendo a ella a 100 dólares, ¿bien? Yo con 100.000 pesos me hice de 100 dólares. ¿Lo tuve al teléfono alguna vez? No, lo tuve, no lo tuve casi nada. O sea que hice dólares, básicamente, con un producto. Bueno, esto en el mercado de capitales es con un bono. Viene un bono, una acción, lo que sea. Normalmente se hace con bonos. El más usado de todos es uno que se llama AL30. ¿Pero eso lo tengo que saber? No, no lo tengo que saber. Quédense tranquilos. Haciendo un clic en el agente de bolsa o en la billetera virtual, se me acreditan en 24 horas los dólares. Si hago esta operación a través del banco, ¿el banco me cobra una comisión? Está implícito en el precio. Lo que tengo que comparar es, me meto en el home banking de los bancos que tengo y veo cuánto me aparece la compra de DólarMep, veo en dónde me aparece más barato, básicamente. Pero la operación que hay atrás es esta que les cuento de bonos. ¿Vienes? Es a través de bonos y no me van a cobrar impuestos sobre eso, que por ahí es otra duda que tiene la gente. Exacto. Uy, pero si compro y después me sumen el impuesto a país. No, en el DólarMep no hay impuestos. Si lo que hay es parking de un día, esto es, compro el título, lo tengo que dejar un día y venderlo. Esa operatoria, como no la hago yo, voy a ver que los dólares los tengo acreditados a las 24 horas disponibles. ¿Bien? Ahí los puedo retirar. Porque otra vez, ¿pero puedo sacar esos dólares o esos dólares son para hacer cosas en la bolsa? No, son todos. Y una palabra que voy a preguntar, pero si esa es la operación el día viernes, ¿se refleja el día lunes? Los vas a tener disponibles el lunes. ¿Puede ser que el sábado revises la cuenta? ¿Dónde ves impactado el movimiento y te agarran la desesperación? Lo que te conviene hacer ahí es poner la plata en una billetera virtual y hacer el lunes la operación porque el dólar está planchado, le ganas unos pesitos y compras un poquito más de dólares. Ok. ¿Bien? Es muy finito eso, pero bueno, son consejos que por ahí te ayudan. Si entro por la app del banco y compro por ahí. Sí. Te cobran comisión, ¿cómo es por ahí? Claro, en realidad es lo que, lo decía Coco, es como tenés implícito en el precio. ¿Bien? Vos viste cuando vas al, digamos, y tenés un dólar MEP para comprar y un dólar MEP para vender como el Blue. Exacto. Es lo mismo, porque vos tenés, en la compra del dólar tenés un precio y en la venta del dólar tenés un precio menor, ¿no? Por una diferencia y un ajuste en el Blue. En el MEP vas a tener un solo valor, porque es uno solo, no hay diferencia de precio, pero ahí sí podés tener una, digamos, una comisión implícita en el valor. Entonces hay que comparar, ver en el agente bolsa qué cotización me pasan. Claro. Y es estimada porque se cierran 24 horas. Entonces te dicen algo estimado. ¿Bien? En su momento querías comprar dólares a través de la cuenta bancaria y, bueno, te aparecían una serie de los no, las contras. O sea, a ver, creo que no encajo ninguna de estas. Vuelvo más tarde. Claro, y así todo rebotaba. Oye, ¿está tú en esa restricción? Está detallada incluso. Hace un par de meses atrás, un poquito más, sacaron lo de los subsidios, que ahí entraban todos. ¿Quién no pidió subsidio de luz, gas? Después lo sacaron a eso y ahora se puede comprar. Claro. A ver, ¿hay algunas restricciones que existen para comprar dólar oficial y otras que, digamos, esas no están para comprar dólar MEP? Por ejemplo, si fuiste empleado y en el COVID, en la pandemia, recibiste, o sea, tu empleador tenía ATP, ¿no? ¿Se acuerdan estas asignaciones que habían? Bueno, ahí no podías comprar dólar oficial, pero sí podés comprar dólar MEP. El que no puede es el que recibió, digamos, las empresas tienen muchas más restricciones que las personas. Y eso se va a ir, eso es parte del cepo, eso es lo que se va a ir sacando. Así que hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que es también para qué voy a ocupar esos dólares, que es muy importante, ¿no? Como decía, si les gusta comprar dólares y no tienen confianza de hacer otra cosa, bueno, con los pesos compran dólares, pero dólar MEP. Ahí está, ahí se quería que me quede claro. Porque si estoy siguiendo, estoy anotando. Sí. Y te va a hacer una operación. Una operación después del programa. Con dólar, bueno, y si la podés hacer, sirvió la información, así que vamos, por eso tenemos que ir bien estructurados, para que la gente vaya. Si tenés dólares, pesos declarados, dólar MEP. Si no, tenés que, o sea, no te queda otra que ir al mercado informal, porque todo lo que hagas en el, digamos, en el, no es que estamos incentivando que la gente vaya al mercado informal, ¿no? Pero la realidad, y hasta el presidente lo dice, la mitad de la economía que tenemos se estima que es informal. Entonces, por eso hay un mercado de dólar informal, ¿no? Claro. Que no es, no es más, o sea, no representa más del 5% de los dólares transados en Argentina. O sea, que el dólar blue es un indicador muy tomado de los pelos, pero que nos mide la temperatura de cómo está, digamos, el dólar en general. Y ahí, Elena, te digo algo. Está hoy en día muy cortita la brecha, o muy angostita la brecha, entre el dólar oficial y el dólar blue o paralelo o informal, o como le queramos llamar. Sí. ¿Te dice algo esto a corto y largo plazo? Lo que pasa es que eso ha mostrado que el dólar no se disparó, no siguió aumentando la brecha, con un dólar oficial que se va ajustando a 2% mensual. Sí. Y, bueno, eso muestra que hay, digamos, un stock de pesos constante, o sea, no se emite dinero, y hay una cantidad de dólares que va aumentando. El Banco Central está comprando dólares todos los días. Ok. Bien. Entonces, eso hace que las reservas hayan aumentado, haya más confianza en que no vaya a haber un... se vaya a disparar y que haya muchos pesos para querer comprar más dólares, ¿bien? O los menos dólares que hay. Entonces, eso hace que el tipo de cambio sea sobrecaliente. Entonces, es un buen indicador que la brecha baje. Ajá. Y después que te dé igual. O sea, lo que quiere este gobierno es llamarle dolarización, bimonetarismo, competencia de monedas, lo que quieras, pero es que a vos te da igual usar un peso o un dólar. O sea, es lo mismo. Como han hecho en los supermercados, ¿no? Que podías ir con dólares y te los tomaban a un cambio, al cambio que estaba el paralelo. Pero eso va a funcionar. Vos ves que tiene un futuro, digo, en Argentina. Es decir, queremos igualar el dólar. ¿Vamos por un buen camino? En ese sentido, sí, porque se ha cortado con la emisión. Cuando vos tenés más pesos dando vuelta, vos estás dispuesto a poner más pesos por todo. O sea, si yo te pongo sobre la mesa tres productos y tienen un billete cada uno, vamos a pelear y ustedes van a tratar de que ese billete les rinda. Ahora sí, si de repente les dan mil billetes a cada uno, por esos productos van a estar dispuestos a poner más billetes ustedes, porque tienen más capacidad de pesos, de compra. En realidad, el poder adquisitivo no les aumentó, pero le aumentó la cantidad de pesos que pueden pagar por un producto. Por eso es la inflación. Bien, entonces, el mal de la inflación, que es la cantidad de pesos dando vuelta, que termina siendo lo que hemos dicho siempre, no hace falta ser economista, es la emisión monetaria, bueno, es por esto. Y si se corta la emisión, a veces te va a dar igual. En el largo plazo, lamentablemente, yo no veo que la gente, o por él, o sea, en el corto plazo, que la gente cambie la mentalidad de siempre estar dolarizado en el largo plazo. O sea, yo lo que tengo, los resguardos de plata que tengo para el futuro y me dolarizo, ¿no? Esa mentalidad no la veo que cambie en el corto plazo. ¿Por qué? Porque nos ha pasado en otros momentos donde ha pasado situaciones diferentes a esta, pero con algunos indicadores parecidos o políticas parecidas y que después viene, ¿no?, de evaluación. Y decir, bueno, y te había confiado en el peso. Entonces, por eso es importante, más allá de que vaya a ser, por ejemplo, ahora tasa de interés, en vez de ir a comprar dólares, o sea, hacer un plazo fijo porque me rinde más que comprar dólares porque el dólar está quieto, pensar en diversificar, ¿no? Poner los huevos en diferentes canastas, siempre, en todas las decisiones que tome financieras. Esto es como uno de los puntos que tengo que chequear si lo hago o no. Hay una billetera virtual que está ofreciendo, lo decíamos acá el otro día, esto de los frascos, ¿no? Donde un frasco es vacaciones y el otro, no sé, arreglos en casa, salidas, los viejos chanchitos que organizan la casa. Claro, los viejos sabrosos que teníamos en la acera ahí. Igualmente, la aplicación también, Coco, la aplicación tan conocida, también tiene la opción de, te ayuda a ahorrar. Entonces, te tiene por ahí dinero que vos pones para vacaciones, para la comida y demás, te organiza. Bueno, eso, se organiza siempre que tengas. Claro. Si te induce a ahorrar mejor, a racionalizar, ¿por dónde va el ahorro? Sí, a ver, hay personas que esto les ayuda como por lo menos a, si tengo diferentes, esto también lo puedo hacer en diferentes billeteras virtuales, elegir la que más paga, pero ahora, salió hace unos minutos atrás el central a, a informar, que esta era la noticia que tenía, que bajan las tasas de interés un 5%, de 40, que es la tasa de referencia monetaria, bajó al 35%. ¿Esto qué va a hacer? Que si ya hoy, a partir de hoy, bajaban los rendimientos de las billeteras virtuales, van a bajar mucho más. Bien. ¿Y esto a qué se debe? A que la tasa de inflación, si se espera que esté en un 2%, ¿no? En el corto plazo, y con una inflación del 2% también en muchos meses del año que viene, los activos financieros están estimando tasa de inflación de agosto a octubre del año que viene del 2% mensual. Entonces, con una inflación, con una tasa de interés positiva, ¿no? pero le diría una tasa real nula por lo que dijo mi ley el otro día en Córdoba, yo estuve en el discurso que dio, digamos, donde vos tenés que lo que te paga una tasa de interés, un plazo fijo, bien, va a ir de la mano de lo que pasa con la inflación. Ok. Si baja la inflación, las tasas van a bajar. Bajaron las tasas. Bien. ¿Qué es la...? Por eso te decía, esto es lo malo, decir, uy, me va a rendir menos la billetera virtual. Bueno, pero va a haber menos aumento de precio. Bien. Claro, por eso depende, la novedad es buena o mala depende de donde se mire. ¿Y cuál es la parte buena de esto? De que al bajar las tasas las empresas se financian a menores costos. Al financiarse a menores costos también eso repercute en el resultado y en el precio final de un producto. Bien, entonces también apuntala a la baja de la inflación. Entonces, por ese lado es bueno. Si yo tengo que tomar un crédito, van a bajar las tasas. Así como baja para invertir, también va a bajar para financiarme. Entonces, si estoy por pedir un crédito, esperen un poco, ¿bien? Es un mejor momento si bajan las tasas. Entonces, si están por pedir un crédito, por ahí es un momento como decir, bueno, voy a esperar un poquito que repercuta esta baja del 5 en los bancos. ¿Cuánto es el tiempo que hay que esperar a prudencial, Elena, más o menos? Esta, digamos, se estima que el año que viene la tasa de interés va a ser del 20. Yo eso creo que lo dije la otra vez en el programa. Ya estamos en 35. Similar a alguna que se conseguía por allá por el 2016, creo, ¿no? Sí, el 2016, estaba entre el... Entonces, si estamos llegando al año que viene una del 20, decir, bueno, ¿cuánto me voy a financiar si te ofrecen una tasa fija por él en 4 años al 35? Y vas a quedar alto dentro de dos años. Lo ideal sería tomar una tasa variable de dos años y después, si quiero, la fijo, ¿no? O ajustada por inflación que no dure más de dos años. Eso que sepamos que sea en este año electoral y que no me pase que después, como en los créditos UBA, que, digamos, me ajusta el capital y cada vez debo más plata y sobre eso un interés. Entonces, es como inviable en una situación donde la inflación fue tan alta. Ok. Pero, la idea es que vayamos viendo, digamos, cuando vayamos hablando de estas cosas es ver cómo repercuten de manera, digamos, explicado con peras y manzanas. ¿Por qué me interesa a mí que bajen la tasa de interés del Banco Central? ¿Qué me repercute en el bolsillo cuando vea la verdurería al supermercado? Sí te repercute. ¿Bien? ¿Y por qué están bajándolo? Bueno, por esta situación. Y por ahí personas dicen, uy, este gobierno ya también baja la tasa de interés y también va a ser afectar los ahorros de nuestros que cada vez ganamos menos. Pero es que las tasas que existían antes eran irrisorias. ¿Bien? Y tienen que bajar. Y ahora puede decir, uy, entonces ahora que baja la tasa de interés podría llegar a aumentar el dólar. Porque, ¿qué les pasa a ustedes si les rinde mucho, muy poco la billetera virtual? Te vas al dólar. Te vas al dólar. Bueno, puede pasar esto en el corto plazo que haya una demanda del dólar un poquito más. Pero, ¿por qué también está este juego? Yo, digamos, esto es una opinión personal. Los dólares del blanqueo, si bien lo extendieron hasta el 8, hay mucha gente que ya hoy puede sacar los dólares y van a ver más dólares circulando. Entonces, creo que están compensando un poco la estrategia de bajar la tasa con mayor caudal de dólares dando vuelta que van a entrar al mercado informal, una parte, porque seguramente, ojalá que no, pero, y otra parte va a quedar en el sistema formal. En este juego financiero, tan chiquito como sea nuestra billetera, el resto que nos queda para ahorrar, ¿en qué lugar quedan los bitcoins o las monedas? En los criptoactivos. Exactamente. A ver, los criptoactivos son, primero, son inversiones riesgosas, pero no porque esté en contra, sino porque cuando hablo de riesgo, hablo de la volatilidad que tiene en el precio. ¿Esto qué es? Baja, sube, baja, sube, sube. Sí, 70, 22, o sea, me meto en un periodo largo y la curva hace así. Sí. Entonces, eso quiere decir riesgo en una inversión, ¿bien? Cuando una inversión es poco riesgosa es tranquila, ¿no? Puede tener algún pico, ¿no? Una acción, por ejemplo, es riesgosa, es más riesgosa que un bono. Sí. Pero si es un bono de Argentina, es más riesgoso que un bono de Estados Unidos, ¿no? Como hay que evaluar eso. Si yo compro una criptomoneda, un criptoactivo, tengo que saber que eso va a pasar, va a haber volatilidad. Si vos hablas de diferencias, el bitcoin es la criptomoneda o el criptoactivo por excelencia en el sentido de que hay un stock limitado de 21 billones y no se emiten más. Entonces, cada vez que hay un halving, ¿qué es esto? Cuando hay un halving es que, ¿vieron los mineros que se habló y fue el boom? Hasta, no sé, hasta el taxista tenía y el profe del gimnasio, mi profe tenía, estaba minando criptomonedas en su momento. Tenían placas de video, placas, ¿no? Ya la gente no sabía qué hacer. Bueno, era porque cada vez que vos minabas, ¿no? emitís un bitcoin. Eso se baja la cantidad de emisión en cada vez que hacen una de estos halvings que son cada cuatro años. Entonces, el valor, si es un stock limitado, aumenta de precio. Al haber la misma oferta y más demanda, estoy dispuesto a pagar más. Entonces, como una reserva de valor en el largo plazo, si conozco el riesgo asociado con una partecita del capital al que le gustan, no me parece mal, pero hay que tener muy claro que el funcionamiento es este y no meterse en lugares donde me dicen tradeía criptomonedas o transferíme criptomonedas a una cuenta y yo te las manejo. No se metan en eso. Las billeteras virtuales, las billeteras de cripto hay un montón y si no las tengo, o sea, las plataformas donde custodian los bitcoin es la billetera que puede ser una billetera normal o una billetera fría que le daban que es como el token que existía en los bancos, ¿se acuerdan? Que metaba el botoncito y si yo me olvido la clave, perdí todo. Bien, entonces, hay gente que vendió que, no sé, historias que hay que son graciosas para uno, para el que le pasó, que tenía dos bitcoin y perdió la computadora o la donó un CPU viejo y lo tenía alocado ahí a la billetera y chau, ya fue, digamos, es porque esa seguridad la tengo que tener bien clara y que hay gente que por ahí hace las operaciones en una plataforma que no las conoce nadie y por eso CNB se puso a regular eso, la Comisión Nacional de Valores, para que vos tengas más dentro de lo que es no centralizado un esquema donde puedas manejarte con alguna regulación. Exacto. Quiero volver un poquito a lo que decías recién para que nos quede este consejo claro. Si alguien quiere pedir un préstamo, como las tasas tienden a bajar, digamos, si el préstamo no es tan necesario ya, vos le recomendás a la gente que esperen hasta el año que viene que serían dos, tres meses. Sí, y lo que está bueno hacer es tener el que ya tomó un crédito y no lo necesita, dice, no, yo lo tomé, bueno, listo, lo tomé al 80. Bueno, se sienta en el banco y renegocia, che, quiero tomar otro crédito y cancelar el anterior con uno nuevo porque las condiciones son menores. Refinanciar la deuda no siempre es mala. Bien, el tema es cuando la refinancia a tasas mucho más altas, que se te hace una ola imposible de pagar. Claro. Que las tarjetas siempre te mandan en el resumen gigante y si querés pagar ahora esto y lo otro después no te lo ponen en tasas, te lo ponen abajo en tasas, te lo ponen en valores y bueno, no es tanto, después empezás a calcular y pagaste siete veces más lo que pediste. Sí. Entonces, si no es urgente y no tienen ningún préstamo, esperen un poco y si no, en estas situaciones uno puede ponerse a sentarse, digamos, sentarse en el banco y decir, che, me podés refinanciar, tomo una deuda, cancelo esa y me quedo con una deuda mejor, es una buena alternativa. Sí. Y se viene el fin de año, ¿no? Y la verdad que a veces uno dice, ¿cómo me comporto si viajo al exterior? Los que tengan la suerte de poder viajar al exterior nos dicen, ¿cómo pago? ¿Pago en dólares? ¿Pago con débito? ¿Pago con crédito? ¿Sí me parece ser un misterio? Y también cuando uno viaja empezás medio en medio en chino, a hacer una cuenta a ver qué te conviene. Quitémosle misterio. ¿Qué hacemos si viajamos si viajamos al exterior aquellos que tengan la suerte fin de año? No paguen con pesos. O sea, no tengan pesos en la cuenta y paguen con la de débito porque les va a tomar el tipo de cambio con pesos. Débito con pesos, no. Débito con pesos, no. No. Crédito con pesos, tampoco. ¿Bien? O sea, no paguen en pesos los consumos en dólares. No conviene. ¿Por qué? Porque me cobran el dólar tarjeta, dólar turista que está en más de 1.500 pesos contra un dólar MEP de 1.140. ¿Bien? Estamos hablando de 360 pesos o 400 pesos más. Es muchísimo. Es muchísimo. Es casi 40%, 35% más de valor. Entonces, si nos vamos a ir a Chile y hay gente que no tiene caja de ahorro en dólares, digamos, tiene, puede pagar, lo ideal sería si no tengo caja de ahorro en dólares con la tarjeta de crédito comprar, ¿bien? Y después hacer el pago en dólares con el cajero o ir al banco y pago con dólares, digamos, billetes que tenía guardados en dólares antes del vencimiento. Ahí hay que ver cada institución bancaria. Hay una, por ejemplo, que primero tenés que pagar todos los dólares. En la medida que vos pusiste pesos, listo, te pesifica todo el resto, no sé, hay todos unos artilugios raros ahí. Sí, ya sé. Mi experiencia es que hay que ir al banco y preguntar cómo funcionan artilugios raros que benefician al señor banco. Bueno, entonces, ahí fíjense, lo que tendría que pasar es que vos tengas tiempo hasta el vencimiento de pagar los dólares que tenés que pagar y supónganse, les vienen 100 dólares y 100 mil pesos a pagar. Que ustedes hicieron una compra en pesos también. Dentro de esos 100 mil pesos están los impuestos, el impuesto país y retenciones a cuenta de ganancias o bienes personales. no paguen los pesos que se representan esos impuestos porque mucha gente, le digo, amigo, la otra vez me dice, he pagado siempre todos los dólares y todos los pesos y le digo, claro, pero imagínate el banco, después te viene neteado eso al mes siguiente, vos tenés que pagar los 100 dólares y los 100 mil pesos menos los impuestos. ¿Bien? Y después no vas a quedar mal con el banco porque hay gente que tiene pánico de que después le van a cobrar intereses, no te van a cobrar intereses, ¿bien? Porque no corresponde. Ellos ya anticipan de que si vos no vas a pagar los dólares con dólares te cobran el impuesto, ¿bien? De antemano. Si no te vienen y después controlan el resumen que te venganeteado y que no te cobren como un saldo de deuda. Exacto. Hay que llevar un control más fino cuando uno hace estas cosas. Estaba la posibilidad que si pagabas el impuesto después vas a la página de AFIP, llenas un formulario y te los devuelven. Eso existe. Existe. Sí. En febrero, en enero de todos los años lo habilitan. Sí. A veces no se puede. A ver, eso, el cómo devuelve la AFIP o ahora ARCA será la que lo devuelve, es discrecional. No sé, tienen procesos pero te permiten hacerlas hasta un importe. Exacto. Es como que te conviene hacerlas hasta, no sé, no sé, ahí ya voy a averiguarme bien ese número, pero es por decirte 99 mil pesos. Si vos metes más devoluciones de percepciones, no te lo hacen. una vez que te devuelvan las 99, volvés a pedir las otras 99. Y lo que te haces, te metes en la página de mis retenciones, mis percepciones, directamente ahí la AFIP ya te dice todas las que te hicieron, las seleccionás y ponés pedir. Y te va a ir, tenés que tener CBU declarado en AFIP y se te van a acreditar en el CBU directamente. Entonces, si no pagan ganancias y bienes personales, no se queden dormidos con eso porque es mucho dinero. Exacto. Que son pagos que pagamos en pesos, las plataformas de streaming que te las especifican y no hay forma de pagarlas con dólares. Entonces, voy juntando y en enero o febrero me puedo hacer unos manguitos que me pueden servir para algo. Muy buen dato, Elena. Anotamos todo lo que nos dijiste. Muchísimas gracias, Elena, por tenerte, por venir, un placer como siempre. Gracias, Selena. Gracias a ti. Muy bien.